La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, declaró este viernes 20 de julio que Estados Unidos ha dejado de ser un socio confiable bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. Destacó que continuará luchando en favor de la relación trasatlántica porque es central para Alemania y Europa y es necesario responder a la política exterior de Trump. Puso de relieve que Europa ya no puede confiar como antes en Estados Unidos como la superpotencia que asumía la responsabilidad del orden mundial. La canciller federal apuntó que Europa debe asumir más responsabilidad sobre todo en la solución de conflictos militares y políticos en sus inmediaciones. Merkel dijo que tanto Alemania como la Unión Europea están en favor de un orden mundial sobre la base de acuerdos internacionales. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.